Hay artículos hasta con un 40% de descuento, hemos creado ofertas atractivas, lo que la gente más está comprando son televisores, o sea, línea marrón, televisores, la línea marrón es electrónica, televisores, equipo de música, pero más lo que más la gente está comprando son los televisores, aunque también hay muchas compras de neveras que tenemos a buen precio. Y nada, siempre la gente respondiendo y en estos eventos, ¿qué hacemos para que la gente aproveche los precios de esta temporada de Black Friday? ¿Cuál ha sido la respuesta del público? ¿Cuántos años son de inicio? ¿Cuántos años esperan que se supere el evento? Bueno, casi siempre, cada año supera el otro en venta, porque como este es un evento que el país tiene tres años, este es nuestro evento.